El pabellón de las mujeres El pabellón de las mujeres El pabellón de las mujeres Así podré entrar en el pabellón femenino El pabellón de las mujeres El pabellón de las mujeres El pabellón de las mujeres Estos cierres son como los del varón ¿Qué habrá en este manicomio que sea tan importante para él? El pabellón de las mujeres El pabellón de las mujeres